bueno bueno mi gente voy a hacer un vídeo cortito aquí de probando comida puertorriqueña acá en california en los ángeles así que vamos a probar y dar la opinión de nosotros a ver si si le meten el sazon boricua o no así que vamos a ver el negocio se llamaba el señor es algo el negocio así que ya se los pongo ahí en la pantalla para ver así que vamos a probar pedí unas cositas pedí carne guisada con ajos con gandula y amarillo pedimos viste en cebolla con arroz blanco de habichuela un pastel un relleno de papa y flanel de queso así que probamos y damos la opinión aquí tenemos relleno de papa no dieron ahora tenemos ajos con gandula amarillo y viste en cebollado acá es neguiza si tiene apariencia boricua ajos con gandula y amarillo tienen la apariencia boricua tenemos un francito de queso vamos a probar también y ahora el pastel también y un pastel de masa vamos a ver a qué sabe esto voy a probar el relleno tiene pinta del típico relleno este general este que hacen en puerto rico de este tipo de relleno no me gusta gusta más la masita que parece como de bacalao esos son mejor pero vamos a ver el sabor y juzgarlo esta vez el relleno de papa está bueno no es de la de la masa que me guste pero está bueno lo pasa ahora el pastel un pedacito de pastel sabe que tiene bastante cerdo le falta algo en el sazón si le falta algo no 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 es no sabe a pastel boricua del todo le falta algo no sé si es sofrito que le falta no sé algo le falta pero no sabe al pastel boricua no sabe aquí vamos a probar el bistec espera que ellos le llaman a esto 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 parece un chujasco si chujasco parece que es lo más cercano que consiguen al bistec acá pero está bueno un chujasquito siempre por donde sea y no así en cebolladito falta probar el ajo vamos a probar el ajo este ajo es con gandules y tiene pedacitos de de cerdo vamos a verlo este ajo es con gandules y no se me hagan más sabe ajo no se me hagan más pero no está tan se deja comer y los amarillos los amarillos parecen cortados acá no parecen congelados eso vamos a ver sabrosito se acercan se acercan está bueno está bueno vamos a probar la carne guisada carne guisada aquí de tamito vamos a probarla entonces si se ve la carne guisada el ajo no lo probo porque es el mismo que tengo yo acá así que es la misma cosa vamos a probar la carne guisada esta carne guisada sí le queda bastante similar a la que comemos en Puerto Rico a la que hacemos allá eso sí y para cerrar vamos a probar el flancito flan de queso vamos allá este sí el flan no falla en ningún lado yo creo está muy bueno así que para darle una puntuación si diéramos una puntuación a estilo boricua en cuanto a sabor y similitud a la comida boricua yo diría que 5 de 10 le pudiera dar o un 2.5 de 5 esa es mi calificación pero está bueno o sea en el es que soy bien crítico del bistec y a mí me gusta el bistec este es más chujasco se acerca pero no es lo mismo el ajo está bueno pero el ajo también le falta algo no sé si sea sofrito algo el sabor no es como el ajo de nosotros algo le falta los amarillos sí los amarillos están buenos la carne guisa también está buenísima el flan está bueno la papa está buena se asemeja a cualquiera que puedas conseguir piñones pasa que a mí me gusta la que tiene la masita que parece de bacalaito esa es la que a mí me gusta el cross ese cross de afuera el pastel está bueno también le falta el colorcito del achiote que a veces le echan queda un poquito más oscurito casi cojizo este está más hincho un pastel de masa pero está más hincho pero está bueno se deja comer así que de forma general yo diría que un 5 de 10 desde mi opinión o un 2.5 de 5 o sea la mitad de la calificación pero si no hay más nada borico a conseguir por acá pues ese fue el trante más cercano que conseguimos y tardamos casi una hora en llegar la orden de Uber Eats pero está bueno se deja comer así que nosotros vamos a terminarlo y nada nos vemos el próximo domingo con un video nuevo bye